La lista de espera, además de todo esto, señora Ruy, son ciudadanos, personas que no pueden hacer una vida normal, personas que no reciben unos servicios públicos de calidad, esos que están pagando con sus impuestos. Se prevén 10.560 intervenciones adicionales hasta fin de año, y de los cuales más de 9.000 se van a hacer en los hospitales públicos. El costo del plan está en el entorno de 11 millones de euros, y de esos 11 millones de euros, el entorno de 10 supone en hospitales públicos. Índice de satisfacción de los aragoneses en atención primaria, el 74%, señor Soro, la segunda mejor comunidad autónoma en el ranking de las 17. Minutos de espera en urgencias, la tercera comunidad autónoma, 24 minutos de media tarda un enfermo que va en urgencias en Aragón a ser atendido. Datos de la OCU, no son datos de mi gobierno. Satisfacción con el servicio de urgencias, el 73%, señor Soro, la segunda mejor comunidad autónoma. Esos son los datos, señor Soro, que dicen los aragoneses que casualmente no coinciden con los suyos. ¿Yo qué quiere que le haga, señor Soro? Ustedes tienen un problema, es que no soportan que un gobierno de centro-derecha sustentado por el Partido Popular y el Partido Aragonés mantenga la calidad de los servicios sociales en Aragón mucho mejor que ustedes gastando menos dinero. Ese es su problema, señor Soro. Que ustedes, la izquierda, se creen que son los únicos legitimados para gobernar. Y llevan muy mal cuando los aragoneses nos dan la mayoría a este partido. Y cuando, a pesar del mal resultado de las europeas, todavía seguimos siendo la primera fuerza política en toda la comunidad autónoma. Gracias, señora presidenta. Hoy usted puede demostrar de verdad que tiene esa sensibilidad social. Si no, este grupo parlamentario seguirá pensando que a ustedes donde mejor se mueven, como digo, es en la beneficiencia y no en garantizar derechos que debería ser su obligación. Mire, yo no sé si supone tener sensibilidad social que en el año 2011 se dedicara al IAI 6,5 millones de euros. Y en el año 2014 estén presupuestados 28, señora Luquín. Multiplicados por 4,3. Perceptores del IAI en enero del 2011, 2.165. Perceptores del IAI en enero del 2014, 5.409. Eso, señora Luquín, desmiente estos alegatos que ustedes hacen aquí y en los medios de comunicación intentando confundir a la población. Hay un dato que se ratifica con esta información. Aragón presenta una menor desigualdad que la medida nacional. Y yo sé que a ustedes les hago muy mal, señora Luquín. Ustedes lo que quieren es hacer aparentar ante la sociedad que el Partido Popular no tiene sensibilidad social. Ustedes pretenden hacer aparentar que los únicos que son capaces de gobernar son ustedes. Lo siento, señora Luquín. Por el momento vamos a seguir gobernando hasta el año que viene y seguramente después. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Luquín.